Bueno vamos sin más dilación con las últimas declaraciones de Leo Messi que ha hecho a la televisión argentina después del último partido del albicereste recordemos victoria dos goles a cero ante Australia con goles precisamente de Leo Messi y de Germán Pechela el de Messi el más rápido de su carrera deportiva anotado a los 79 segundos con un golazo que hizo las delicias de los seguidores chinos en el estadio de los trabajadores de Pekín pues bien como decimos Messi ha dado unas declaraciones a la televisión y empezó hablando sobre el mundial de Qatar con las siguientes palabras ahora no pero sí que sufrí muchísimo y tuve un momento durísimo pero siempre tenía el deseo de conseguir algo con la selección y tenía en mi cabeza que lo iba a lograr y que si no era así por lo menos lo tenía que intentar así lo dijo inicialmente Leo Messi que también habló de su llegada a Estados Unidos en concreto a la MLS y al Inter Miami de David Beckham diciendo lo siguiente estoy bien aunque al principio la idea era otra estamos felices con la decisión que tomamos preparados y con ganas de afrontar el nuevo desafío creo que fue un paso importante pero al mismo tiempo consciente de lo que significaba y es que en estas últimas declaraciones dejó ir muy claramente Leo que en un principio la prioridad era su vuelta al FC Barcelona aunque parece estar totalmente convencido de que su decisión fue la correcta así lo dijo creo que pase lo que pase en el camino siempre hay que intentarlo y ojalá sea este el mensaje para las nuevas generaciones que tanto me siguen me cuidan y me defendieron también habló del legado que quiere dejar en el fútbol con estas palabras quiero que me recuerden como una persona normal buena más allá de lo deportivo y especialmente la gente que me conoció como mis compañeros que me recuerden como una buena persona un Messi que ya se va de vacaciones finalmente como dijimos en vídeos anteriores no jugará este próximo amistoso del albiceleste anti-indonesia y ya parte para descansar un Messi que llegará a Miami este próximo mes pero que el Inter aún no ha hecho oficial y muchos se preguntan por qué el equipo de Beckham no ha hecho oficial el fichaje de Leo Messi pues bien en primera instancia cabe recordar que Leo Messi todavía es jugador del Paris Saint-Germain y es que tiene contrato hasta el 30 de junio por tanto no puede firmar aún con nadie hasta que se termine dicho contrato por otra parte el mercado de fichajes de la MLS americana a día de hoy está cerrado y abre el próximo 5 de julio fecha en la que probablemente será presentado el propio Messi como nuevo jugador del Inter Miami también se baraja otra fecha importante y es la del 21 de julio como posible debut oficial ante el Cruz Azul en la nueva Leagues Cup bueno chicos Leo Messi no para de superarse y es que a sus casi 36 años y recién fichado por el Inter de Miami ha logrado un nuevo registro en su carrera deportiva lo ha hecho con su selección y en un amistoso disputado en China contra Australia el partido ha acabado con victoria del albiceleste con un resultado final de dos goles a cero y es que Lionel Scaloni ha sacado el siguiente once inicial con Dibu Martínez en portería Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Acuña en defensa centro del campo para Ángel Di María y González por las bandas Enzo Fernández y Rodrigo de Pol como medios centros y arriba Leo Messi y McAllister salieron durante el transcurso del partido Leandro Paredes, Germán Pechela, Julián Álvarez, Guido Rodríguez, Giovanni Lo Celso y Alejandro Garnaccio una argentina que se adelantó en el minuto 2 gracias a un golazo de Leo Messi la jugada empezó con un robo de balón de Enzo Fernández aprovechándose de un resbalón del rival y después de una gran conducción entregó el balón a un Leo Messi que desde fuera del área con la zurda por donde no había prácticamente espacio mandó el balón al fondo de las mallas de la portería de Australia este gol llegó a los 79 segundos de partido y así Messi logró hacer el gol más tempranero de su carrera deportiva nunca antes había marcado antes de los 3 minutos de juego sí que lo hizo en el 2 en un partido de segunda B con el filial del FC Barcelona en el campo del Vila Joyosa pero en el fútbol de élite es la primera vez un Messi que deleitó con este gol y con su juego a todos los espectadores que estaban presentes en el estadio de los trabajadores de la capital china Pekín era el primer partido de Messi con la albiceleste ya siendo jugador del Inter de Miami luego Germán Pechela ya en el minuto 68 cerró el marcador con el 2 a 0 final tras finalizar el partido Leo Messi volvió a referirse sobre su futuro en la selección argentina con las siguientes declaraciones no quiero ir tan lejos en el tiempo o por edad es difícil que juegue el próximo mundial ahora están las eliminatorias y la Copa América siempre disfruto de estar aquí empieza un nuevo ciclo lamentablemente no nos podemos quedar con lo que conseguimos esto sigue y hay que pensar en lo que viene Messi también fue preguntado por su fichaje por el Inter Miami y afirmó que hablará cuando llegue el momento comentó lo siguiente tengo ganas de irme de vacaciones ya habrá tiempo de empezar después tampoco ocultó lo mal que lo pasó en los últimos años y cerró diciendo en los últimos años me costó disfrutar no estuve como me hubiese gustado el próximo partido de la selección argentina será este próximo lunes 19 de junio a las 2 y media del mediodía hora peninsular española con la ausencia destacada de Leo Messi que como comentemos en un vídeo anterior coge ya vacaciones tras finalizar este último partido contra Australia bueno gente en las últimas horas han destacado las declaraciones de Lionel Scaloni acerca de dos asuntos de actualidad sobre Leo Messi que son su fichaje por el Inter Miami y por otra parte su futuro en la propia selección argentina y es que como todos recordaréis hace unos días Messi comentó que no va a participar en el próximo mundial de Estados Unidos, Canadá y México que se va a disputar el año 2026 algo que ha querido como decimos analizar Lionel Scaloni con las siguientes palabras sus declaraciones me parecen muy prudentes de un tipo que no vende humo y que no miente así de contundente se manifestó sobre el anuncio que hizo Leo Messi en Titan Sports en la misma línea comentó lo siguiente la realidad es que va a ir viendo cómo se va encontrando vamos a ir siguiendo creo que es lo lógico falta tanto para el mundial que pensar más allá no tiene sentido él como es muy prudente dice eso y me parece muy lógico después con el paso del tiempo veremos si se va encontrando bien y si tiene ganas que es lo importante que tenga ganas no hay otra no pasa por otro lado que tenga ganas que se sienta bien porque jugar al fútbol sabrá hoy y dentro de 10 años eso es evidente esto en lo que se refiere al futuro de Messi con Argentina pero también analizó la llegada del crack de Rosario al Inter Miami con las siguientes palabras estoy contento de que haya decidido para irse a jugar a un club y a una ciudad que lo va a tratar de maravilla que va a estar bien y va a ser feliz jugando al fútbol que es lo que todos queremos más allá de la liga que sea el país que sea lo importante es que se sienta bien en la ciudad y en el club y creo que ahí va a tener las condiciones para que la pueda pasar bien que de eso se trata se lo ha ganado y se lo tiene merecido hija no yo no